Buen día amigos, hoy les presentaremos, les compartiremos un día de trabajo aquí en Las Viñas. Ahorita estamos presenteando el hermoso amanecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya llegó la hora de irnos a cenar. . Aquí está nuestra cena. Se ve muy apetitosa. Creo que son nuggets, a los que lo conocen. Porque yo no lo conocía.